¡Qué final de semana! ¡Por favor, por favor! Y vos ya empezás a pensar ¿Qué podría hacer el fin de semana para compartir, para sorprender o para simplemente comer? ¿No? Algo rico algo especial. Bueno, hoy tenemos este bombazo de coco y dulce de leche que es una versión diferente a la que hemos hecho acá. Esta es la versión bomba Sí, bomba Así que tomen nota que van a necesitar Para la masa, 250 gramos de harina, harina común en este caso 125 gramos de manteca pomada y eso es muy importante 50 gramos de azúcar impalpable 2 huevos 20 mililitros de leche y una cucharita de sal Para el relleno, vamos a usar dulce de leche repostero unos 400 gramos aproximadamente y la cubierta va a constar de 200 gramos de coco rallado 150 gramos de azúcar azúcar común 150 mililitros de crema de leche Ah, no la tenía nada esa, eh 2 huevos y la ralladura de medio limón Repito, reitero y anuncio Esta es la versión pocha, pocha bomba, bomba de los cuadrados de dulce de leche y coco ¿Está? Hemos hecho otras versiones no tan bombas que ustedes las pueden buscar están publicadas en nuestras redes están publicadas en la web de Tele12 pero esta es la versión bomba, bomba o sea que en realidad esta vendría solo la versión original como toda la cosa parte de una bomba después la vamos adaptando Por lo tanto y antes que nada les digo si ustedes quieren hacer una versión más liviana de esta de este postre, de esta torta pueden buscar esa otra versión que yo les digo que ya está hecha ya está publicada, ¿sí? Más que nada anticipándome a las posibles sustituciones que a ustedes se les va a empezar a antojar ahora ni bien yo me ponga a hacer esta receta, ¿está? Exacto Por eso la manteca por el aceite Entonces ya existe esa versión y ya está publicada Hoy y a pedido de muchos de ustedes vamos con esta que es de estos cuadrados Claro, que a ver son cuadrados pero que perfectamente puede ser una torta como hemos hecho otras veces una torta redonda y se corta en otra forma y listo, ¿no? Pero el cuadrado de coco y dulce de leche es archi famoso archi conocido y archi popular y cuando digo popular me refiero a eso es como que a la mayoría para no hacer una generalidad así tan general les gusta, ¿no? Es una dupla ganadora ampliamente Bueno, son distintas partes pero todas muy sencillas El hecho es que la masa tiene tanta manteca que obviamente va a tener que reposar en la heladera por lo tanto tenemos que hacerla y sí o sí tiene que descansar unos minutos más que descansar enfriar, ¿no? Ahora van a ver el resultado de esta mezcla y van a ver cómo o sea, es casi que inevitable te diría Para eso para empezar la masa van a necesitar la manteca pomada pomada manteca sí pomada y blandita mirá mirá esto es manteca pomada o sea, es una manteca común y corriente pero que está blanda se ablandó se ablandó porque la sacamos de la heladera y hace calor ahora, ¿eh? la sacamos de la heladera un rato antes y queda pomada ¿está? no es una manteca especial ni nada es la manteca de siempre ya está así vamos a colocarla en un recipiente en un bowl esto que yo voy a hacer ahora ustedes lo pueden hacer con batidora eléctrica si quieren o pueden hacerlo a mano yo lo voy a hacer a mano para que ustedes vean que no es imprescindible el uso de la batidora eléctrica pero que obviamente como decimos siempre cuando tenemos el utensilio y lo usamos siempre es más fácil exacto para eso es imprescindible tener los utensilios a mano porque cuando los ya les digo cuando los escuchamos mucho pues nos da presa sacarlo, buscarlo lavarlo, guardarlo para que te toman aunque la cocina sea así como un bazar yo opino eso bueno, miren miren la manteca pomada y blandita que es lo que vamos a agregar primero que nada el azúcar que vamos a usar para la masa azúcar impalpable entonces la vamos a pasar por el colador o sea la vamos a cernir y la vamos a mezclar la vamos a mezclar con el batidor para empezar a formar como esta cremita que es lo que yo les digo que ustedes pueden hacer en la batidora eléctrica ¿sí? acá lo que vamos a hacer es unir y cremar ¿está? vamos a batir un poco para integrar bien y que ya el azúcar se vaya disolviendo y vamos formando esta cremita la vamos a batir apenas un poco va a empezar a ponerse más pálida más amarilla clarita ahí y ahí le das le das le das le das hasta que eso suceda no demora mucho cuando la manteca está en el punto así justito bien blandita que no es lo mismo que derretida ¿vieron? podemos ablandarlo podemos hacer la pomada así con un toque de micro pero bien de a poquito para que no se nos haga líquida de golpe ¿sí? porque después el resultado tampoco no va a ser igual bueno muy bien después que llegamos a esto o sea a esta crema mirá amarilla pálida bien bien sedosa se ve absolutamente cremosa ¿no? y lo que tiene claro el azúcar impalpable es que se integra mucho mejor a la manteca se integra más fácil pero también le da un efecto a la masa que la deja como sequita como crocantita que está muy buena bueno por otro lado vamos a usar huevos es muy pero muy importante que los huevos estén a temperatura ambiente y eso te diría que es como una generalidad de la pastelería o sea que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente a no ser que la receta especifique lo contrario si no dice nada tenemos que partir ya de esa base ¿sí? en este caso ¿por qué es importante? porque si yo tengo la manteca pomada que está a temperatura ambiente pero que ahora hay 22 grados calculamos que la manteca puede estar a unos 20 22 grados y yo coloco los huevos fríos de la heladera lo que va a pasar acá es que se va a cortar todo no es grave es solucionable pero nos va a dificultar un poco el procedimiento ¿sí? entonces es re importante por eso al igual que la leche la leche era lo mismo usualmente la guardamos en la heladera y está bien está bien que así sea pero la sacás o un ratito antes o simplemente unos segundos en el micro ya alcanza para volverle digamos o sea sacarle un poco de frío ¿está? muy bien entonces ahí está ¿dónde recomiendo comprar huevos? ah pero ya se los he dicho bueno ya se los repito porque el viernes es un buen día para organizarse ¿a qué me refiero? organizarse en todo sentido pero a nivel de alimentación y sobre todo de comidas ¿viste? de las cosas que vamos a hacer para la semana es un excelente día ¿por qué? porque te vas a lo de Miguel Gentile y vas a decir ¿qué? ¿cómo van a Miguel Gentile? porque los huevos también se los pedimos a Miguel nos manda un montón de cosas porque cada vez tiene más cosas la verdad en lo de Miguel y ustedes pueden hacer su pedido también no solo de frutas y verduras sino que también miren entren en la web que ahí van a ver de verdad la lista enorme de cosas que cada vez va ampliando más esa oferta de productos y se los manda a su casa eso es súper cómodo ya como confiás porque sabes que siempre te manda todo de primera ya después que te conoce los gustos ya te manda según lo que querés así que te voy a pasar los números de teléfono que vos los estás viendo ahora en pantalla le sacás una foto a la pantalla y te queda registrado ahí si no los anotás mirá 2709-6752 el teléfono del local obviamente y el whatsapp es 094-3279-888 muchas pero muchas gracias a Miguel Gentile y a todo su equipo que siempre nos están mandando las mejores frutas y verduras para cocinar con usted fruta, verdura, huevo y un montón de cosas más bueno miren hicimos este cremado vamos con los huevos y los vamos a agregar de a uno batiendo entre medio de cada una de esas incorporaciones muy bien vamos con el otro a continuación ya incorporamos la leche que es poquitita cantidad vieron 20 mililitros de leche es una cucharada y una cucharita para ser así específica y exacta eso es 20 mililitros muy bien vamos con la leche y ya lo último que nos queda para formar esta masa que todavía no es masa ni se parece a una masa en este momento ya dejo el batidor y me voy a agarrar la espátula lo que nos queda es incorporar la harina harina de pastelería o sea harina cuatro ceros le voy a poner esta pizca de sal que tengo acá y paso por el cernidor vieron que no lleva polvo de hornear esta masa porque es una masa que queremos que quede crocante no queremos que esponjose ahí está pasamos por el cernidor muy bien esto ya se va y acá mezclamos entonces van a mezclar y van a conseguir una mezcla que no debemos amasar queremos solo unir formar integrar los ingredientes y nada más se van a dar cuenta enseguida y esto ya se los se los adelanté hace un ratitito que necesitamos llevar a la heladera esta mezcla sí o sí porque van a ver que va a ser imposible estirar esta masa si no toma un poco de frío ¿está? entonces no se vean tentados a agregar harina en este momento tiéntense de agregar harina un poquito después o sea cuando ya pasó ese rato de reposo en la heladera y vemos que sigue demasiado pegajosa ahí sí le podemos agregar un poquito de harina ¿por qué? porque a ver los huevos pueden variar su tamaño ya sabemos eso las condiciones climáticas influyen muchísimo en las masas ¿ven? ahí está ahí estoy llegando perfecto al punto o sea que no me queda ningún elemento seco en el bowl si ustedes se miran acá se van a dar cuenta pero que está sumamente blando esto o sea no puedo estirarlo de ninguna forma entonces lo que vamos a hacer es esto miren vamos a llevar en un plato plato, bandeja yo que sé lo que sea no importa vamos a llevar con un papel film o puede ser unos separadores que de hecho ya después nos quedan para estirar la masa vamos a poner un trocito de film abajo vamos a colocar esta mezcla ¿vieron que ni la amasé ¿no? ahí entonces miren colocamos así ahí está toda la mezcla muy bien y tapamos tapamos con otro o con el mismo film esto es importante que vaya tapada la masa a la heladera no la lleven así nomás ahí entonces ahora ya aprovecho ¿ven que está hiper recontrablanda ¿no? parece polenta ya aprovecho este momento para aplanarla un poco porque ¿qué pasa después cuando endurezca un poco? claro no va a endurecer mucho tampoco pero porque la vamos a dejar unos 30 minutos nada más así ya aprovechamos para darle un poco más de forma para después sí estirarla ¿sí? entonces vamos a hacer el cambiazo me voy a la heladera a buscar la masa que ya está enfriada y guardamos esta ¿sí? ahí está hacemos el cambio muy bien y así es como ustedes tampoco vieron que no es que endureció tanto miren pero ya la cosa cambió miren radicalmente ¿no? sí, sí, sí está blanda pero más consistente entonces la forma de estirar esta masa acá les digo sí o sí va a ser entre dos separadores como yo les decía recién o pueden usar ese mismo film que llevan a la heladera esto lo hacemos para no agregar harina porque esto se les va a pegotear mucho a medida que le vayamos dando calor con las manos se les va a empezar a pegotear en las manos y ustedes van a empezar a echar harina echar harina echar harina y eso lo que va a hacer indudablemente es endurecer la masa y queremos que nos quede una masa súper súper tierna y bien crocante tierna y crocante a la vez entonces ya me voy a enmantecar apenas acá sí apenas una placa una asadera la voy a hacer en rectangular porque quiero sacar cuadrados pero en realidad el molde va a ser el que tengan y el que les guste también podría ser una tarta de forma circular más o menos para que tengan una idea el tamaño de la tartera que les aconsejo que utilicen es de 20 por 30 y después ahí hagan las conversiones que les parezcan para pasarla a circular pero yo calculo que una tarta circular de unos 26 centímetros nos va a rendir perfecto manteca apenas una pincelada vamos a colocar un papel manteca que esto nos va a ayudar a después a cortarla y a desmoldarla esta no es una torta que se desmolda a no ser que usen una tartera con el fondo desmontable no es una tarta que desmoldamos no la cortamos sobre así que tenganlo en cuenta también para elegir este recipiente y volvemos a enmantecar suavemente o sea me refiero sin exagerar mucho pero volvemos a enmantecar sobre el papel y esto asegura que no se nos pegue nada enmantecamos el piso y enmantecamos parte de las paredes también listo perfecto ya tenemos esto pronto entonces mirá lo que vas a hacer ahora yo tengo acá un par de un separador que voy a utilizar para justamente ayudarme a esto entonces pongo mi masa que ya está con su filmcito abajo voy a espolvorearle apenas un poquito de harina por arriba y con el separado esto lo pueden hacer cada vez que quieran utilizar que usan así una masa que para evitar agregarle harina necesitan estirar esto es una buena forma de hacerlo y justamente evitar eso que les digo y acá la vamos a estirar o sea la vamos a estirar aproximadamente del tamaño del molde para no estar así como toqueteándola tanto después la vamos a acomodar con las manos y ven que igual es fácil de hacerlo ¿no? pero el tema este el toquecito del papel les digo es muy importante y hace la diferencia esperen que acá me va a quedar medio cortina a ver si la puedo mover ahí está ahí así la estiramos un poquito más y nos nos cubrimos bien el molde no se preocupen tanto por la forma porque ahora van a ver cómo van a tener que recorte y pegue recorte y pegue a ver a ver ahí cómo estamos más o menos ah creo que estamos muy bien vamos vamos al molde con toda la fe y la seguridad que nos caracteriza vamos chiquilines ahí te ayudas con el nylon y pingui mirá viste que no es difícil solo tenés que confiar en vos mismo mirá sacás el film que habíamos usado como ayuda y con un poquito de harina te vas a enharinar tus dedos y vas a acomodar la masa en el molde acá quedó bastante acomodada pero mirá acá ves como acá me quedó una esquina sin cubrir y sin embargo del otro lado ves que acá me quedó re alto entonces como esta tarta tiene una masa un zócalo pequeño digamos vamos a retirar de este lado exacto y pasamos al parche del otro lado colocamos ves así yo soy especialista en parche si mirá ahí y este emparchador ahí pero esto tranquilo porque mirá ahora te enharina los dedos como te dije y vas a presionar suavemente para darle la forma a la masa y si ves por ejemplo que quedó más gordita en una parte y muy fina en otra vas como desparramando con tus manos por eso era como de bastante ayuda el hecho de estirarla antes de colocarla acá después simplemente es acomodarla y asegurarte de que quede bien cubierto o sea que no quede ningún agujerito ni nada y que nos quede todo el piso y parte apenas de la pared cubierto por esta masa porque si bien va a tener un relleno y va a tener una cubierta y todo no queremos una tarta así con una masa altísima no acá queremos que la masa sea una base que tenga su relleno y la cubierta independiente bueno muy bien entonces esto que está perfecto no lo tuve que toquetear nada porque la estiramos bastante bastante bien de tamaño pero lo que vamos a hacer ahora es precocinarla ya se los había anunciado antes la vamos a precocinar y para eso ya tengo el horno prendido a 180 190 grados también y más o menos unos 10 12 minutos la vamos a dejar apenas dorada y la voy a pinchar para que no se me infle en el horno si quieren pueden cocinarla con un peso ya se los he enseñado a eso porque a pesar de que no tenga polvo a hornear las masas tienden a a inflar entonces si las llevamos 10 minutitos más o menos me controlan vamos a estar ahí border border bueno me avisan me avisan ahí está la dejamos ahí muy bien pasado ese tiempo resulta que te vas a encontrar acá tengo otro molde de otro tamaño de otra forma y todo pero que para mostrarles a ustedes re que te sirve se van a encontrar con su masita divinísima doradita preciosa divina entonces el siguiente paso cual va a ser imagínense el relleno que no va a ser otra cosa más que dulce de leche y acá es donde vos te preguntás y podré usar dulce de leche común y yo te digo si por supuesto que si el tema es que acordate que el dulce de leche cuando entra en contacto con el calor burbujea se calienta mucho se hace más líquido y tiende a la escapación si la escapada entonces lo mejor o sea no es que no te va a pasar con este dulce de leche pero te va a pasar menos va a estar como más controlada la situación entonces es el que yo te recomiendo si no tenés otro y te morís de ganas de hacerlo tenés todos los ingredientes hacelo con este te va a quedar brutal igual vamos con el relleno que va a ser simplemente colocar el dulce de leche repostero en este caso y vamos a esparcirlo muy bien bien parejito y le voy a dejar vieron que acá ustedes lo notan claramente vieron como la pared ahí lo ven mirá de este lado ahí no ahí lo ven es apenas levantadita vieron que no es una pared de tarta enorme bueno es apenas un zócalo exacto entonces con el dulce de leche llegamos hasta ahí no tocamos el zócalo como quien dice ahí vamos a dejar para cubrir ahí lo ven mirá ahí se ve perfecto ahí vamos a dejar para cubrir con la cubierta justamente de coco y como que se haga ahí un sellado que nos permita contener al dulce de leche quietito en el molde vamos a esparcir rápidamente que esto es muy sencillo el dulce de leche también está a temperatura ambiente y eso nos ayuda a manipularlo bien fácil ahí está y mientras hago esto les recuerdo a todos ustedes que pueden contar también con distribuidora de la costa pueden hacer sus pedidos no solo por mayor también pedidos al por menor y no solo en Ciudad de la Costa sino en todo el país porque les mandan a todos lados solamente entran en la web que es distribuidoradelacosta.com y pueden hacer todos sus pedidos o si no ir a sus dos locales de Ciudad de la Costa uno que está en Solimar en la avenida Yanatacio y la parada 20 y la otra que está en el Pinar en Pérez Butler y parada 5 ah sí ahora la sucursal de Solimar tiene carnicería una nueva carnicería que me dijeron que estaba si es un golazo vas al súper y ya compras todo muy bien listo tenemos la parte del dulce de leche pronta ahí está bueno vamos con la cubierta la cubierta es muy sencilla y yo te lo vengo diciendo desde el principio esta es la versión bomba si vos recién estás sintonizando como siempre quise decir si estás recién sintonizando este canal esta es la versión bomba tenemos una versión un poco más liviana publicada que la podés hacer también la podés chequear pero esta es la original digamos es una pocheada atrás de otra así ya lo sé bueno por eso lo dejamos para el viernes es el día como más así más permitidito bueno ¿qué vamos a hacer? mezclaremos coco rallado coco rallado vamos a incorporar acá azúcar azúcar común y vamos mezclando verá que acá mismo mirá en este mismo recipiente de coco voy a mezclar los huevos tengo ralladura de limón que podría le queda muy bueno porque es como que le corta con tanta dulzura le queda buenísimo pero podría ser vainilla si no también que es como un sabor más más tradicional pero que en este caso la ralladura le queda muy bien podría ser ralladura de naranja también sí sí bueno mezclamos acá y por otro lado tengo los huevos los huevos que voy a apenas ni siquiera batir los voy a mezclar un poco como para romper el ligue nada más ahí les gusta esto o no si yo los veo siempre acá con cosas vos querés un pedacito Pablo bueno bueno ya empezaron los pedidos y que raro que no llegó todavía el pedido de o ya llegó el pedido de Lorena me parecía raro si no no Gonza es el encargado siempre bueno miren miren los huevos apenas batidos y la crema de leche vamos a agregarla acá y la vamos a mezclar así si faltaba algo para declarar pocheada nacional era esto miren no es tanta cantidad es verdad pero le da un toque que realmente ahí está muy bien hecho esto vamos a mezclar las dos cosas el coco el azúcar la ralladura y esta mezcla de huevos y crema de leche muy bien mezclamos bien y lo que nos queda ahora solo nos resta cubrir esta torta que tenemos acá ya con su masa precocida y el dulce de leche bien bien colocadito vamos con esta mezcla vieron que es con respecto a la otra que hemos hecho acá es como bastante más líquida esta vieron bastante más líquida no sino como que si yo quisiese agarrar con esto para formar coquitos no podría ahí usen la otra la que hemos hecho ya solo con coco azúcar y huevos sin la crema las proporciones son diferentes pero la consistencia también es distinta importante que mezclen acá bien 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 y ahora lo que vamos a hacer es acomodar porque no es de cualquier forma como les dije hoy vamos a intentar que esta mezcla de coco como que selle con la masa ¿sí? entonces empezamos así distribuimos de a partes y lo mejor acá sería usar un tenedor para ir como distribuyendo la mezcla ahí pareja perfecto pareja y a la vez compacta vamos ahí y llevamos la mezcla llevamos la mezcla hacia el bordecito ahí está esto es muy fácil vieron que es fácil de verdad nos lleva un poquitito más de tiempo el hecho de precocinar la masa o sea que hay que llevarla a la heladera un rato y eso pero en realidad si ustedes se organizan y van haciendo otras cosas en el medio es muy fácil de hacer o sea no es engorroso lleva un poco de organización nada más ahí está y les cuento una cosa muy buena esta masa precocida se puede congelar la haces no 20 como 20 ni que tuvieras un catering no haces una masa haces una masa la masa así la precocinaste y la congelás cuando se hace frío la precocinaste entonces después eso lo pongo relleno al horno ahí ahí está perfecto emparejamos y compactamos lo que yo les decía y ya nos vamos al horno llevamos esta llevamos esta sacamos la masa vamos a chequearla pero igual ya ya está si le faltarían 2 minutos ¿cuánto? 10 o 12 minutos la tuvimos sí le falta un poquito pero prefiero poner esta y sacar esta miren igual miren le falta apenas un doradito pero ya está como sequita ¿vieron? ¿ven que se ve sequita la superficie? sí le dejaría 2 minutitos más como habíamos como habíamos quedado sí tal cual bueno me voy a buscar a la heladera pero te voy a explicar por qué está en la heladera no es necesario en realidad que esté en la heladera me voy a buscar los cuadrados que ya están prontos ¿por qué? porque todavía estaban tibios por eso miren la foto de nuevo tenemos ahí la foto Marce del plato ¿vieron que el dulce de leche está como chorreante? bueno ¿saben por qué es eso? porque todavía estaba tibia entonces este la la apresuré un poco para poder mostrárselas a ustedes entonces dije me la voy a llevar a la heladera un poco para que ustedes vean y ahora sí en realidad ustedes la dejan ah algo importante la mantenemos en el horno hasta que está con ese dorado característico e inconfundible de la torta de coco y dulce de leche pero atención porque cuando vos llegues a ese dorado no lo apurás ni nada vieron que yo la puse en el estante de abajo del horno no lo apurás ni nada pero cuando llegues a ese dorado si vos movés la bandeja puede ser de que tambalequee un poco esa cubierta y ahí es donde vos podés llegar a pensar que todavía está cruda entonces podés dejarla unos minutitos más pero tenés que saber que a veces el tambalequeo ese es porque el dulce de leche está absolutamente derretido claro es lava lava pura entonces lo que se mueve es ese jueguito entre la parte de arriba y el dulce de leche cuando esto se enfría queda todo bien ubicado y perfectamente en su lugar de hecho mirá ay por favor esto no puede ser más bueno mirá ay 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 miren esto a ver están prontos ahí vamos a hacer un emplatado rapidito mirá eso ay quieren copiar la receta mientras sirvo te dejo ahí guille querés y copiamos la receta y yo voy cortando ¿les parece? guardame miren tomen nota por favor de esta receta que les va a hacer quedar esta semana los hice quedar muy bien tuvimos tuvimos de todo de todo tipo de comiditas bueno la bomba atendete la bomba para estos cuadrados bomba de coco y dulce de leche van a necesitar para la masa 250 gramos de harina común 125 gramos de manteca pomada 50 gramos de azúcar impalpable 2 huevos 20 mililitros de leche y una cucharadita de sal para el relleno 400 gramos de dulce de leche repostero para la cubierta 200 gramos de coco rallado 150 gramos de azúcar 150 mililitros de crema de leche 2 huevos y la ralladura de medio limón bueno me voy a la mesa como se merece este plato y nos despedimos de todos ustedes gracias por acompañarnos y por estar siempre ahí con nosotros nos vemos el lunes nos vemos el lunes no eso no va el lunes nos vemos el lunes que tengan un divinísimo me voy a Nueva Luisa ¿sabían? me voy el fin de semana para Colonia así que no, no con mi marido gracias chau chau